Vamos a comenzar a trabajar con Processing, que es un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo integrado. Es de código abierto y está basado en Java. Se lo utiliza más que nada para la producción de proyectos multimedia y también para proyectos interactivos. Esta es la página oficial, Processing.org. Desde aquí podemos ir a Tablet para descargarlo. Y bueno, una vez que lo tenemos ya descargado, vamos a ver un entorno como este. Esto es lo que se llama la interfaz de usuario. En inglés se le dice IDE, que sería Entorno de Desarrollo Integrado. Bien, desde aquí es que vamos a empezar a trabajar. La idea es que vamos escribiendo el código y a partir de ahí, cuando lo tenemos, podemos ejecutarlo con Play o Run y nos va a mostrar en pantalla qué es lo que produce. Para empezar, sugiero hacer algo muy simple, por ejemplo, trazar una línea y ver cuánto código nos lleva a hacer eso. Bien, para aprender, yo ahora lo voy a poner, cómo se escriben los parámetros, pero siempre nos conviene consultar las referencias que están en la página. Así que si volvemos a la página y vamos a Referencias, vamos a ver que tenemos todos los parámetros que están aquí y podemos consultarlos como para saber exactamente cómo crear estas líneas de código. Como lo que dije es que voy a hacer una línea, lo tengo acá, en donde dice 2D Primitivas, vamos a encontrar la opción Línea. Si uno clica ahí, vamos a ver que Línea consta de cuatro parámetros que van a ser los puntos de inicio y los puntos de cierre. Sería dónde se inicia en X e Y y dónde termina la línea en X e Y. Esto es lo que vamos a generar nosotros ahora. Algo muy importante también es que siempre terminamos con punto y coma. Como para decir que ese renglón de código se terminó. Entonces eso es lo que vamos a producir nosotros ahora. Y deberíamos lograr esto. Entonces decíamos line y ahora me dice dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine con X e Y. Voy a explicar esto del X e Y porque sobre todo el Y que puede prestarse a confusión con Processing. Así que vamos a verlo. Empezamos en el eje de coordenadas y a partir de ahí lo analizamos. Entonces yo quiero que arranque en el eje de coordenadas X e Y y le quiero decir, bueno, que llegue hasta un determinado punto. Supongamos 100 de X y 100 de Y. Como dijimos hay que cerrar paréntesis y poner punto y coma. Para probar esto vamos con Play y ya estaríamos viendo cómo nos quedó. Y ahí tenemos nuestra línea que empieza en el eje de coordenadas. Y eso es lo que yo quería contarles sobre Y. El eje X es el horizontal que todos conocemos, los números positivos van a ir, como lo estamos viendo nosotros, hacia la derecha. Pero el positivo del eje Y no es hacia arriba, sino hacia abajo. Por eso decía que esto lo tenemos que explicar. Entonces el eje Y es hacia abajo. Entonces 00 es este punto de acá, pero el 100 está acá. Por eso es que el 100 de Y es este y el 100 de X es este. Entonces la línea la trazo así. ¿Qué es esto de 100? ¿De qué medida estoy hablando? Estoy hablando de píxeles. Estos son 100 píxeles. Por eso es que dibujo. Me generó entonces este espacio con una altura, una dimensión de 100% en X y Y. Y ya tengo mi primera línea de código y logré mi primera producción con Processing. Por supuesto se puede guardar y se puede seguir editando. Ahora cerramos este breve tutorial de inicio acá y continuamos en próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!